Tengo malo el carro, ¿no? ¿Lo tengo malo? Se me para cuando ya estoy... No, 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 por favor, me lleva la hostia, me lleva la hostia, me lleva la hostia. Hablo que el carro se para cuando calienta demasiado. Bueno, es que eso es lo que tiene que decir. Bueno, pero yo no estoy hablando fuera de orden. Usted es que se va por otro camino. ¿Y qué le dije yo? Yo no le dije nada. ¿Qué le iba pensando mal? No, yo no le dije. Es que tengo malo el carro, es que tiene, se me para. Pero ya, usted ya va hablando diferente. Yo no le estoy diciendo nada. Qué barbaridad.